Hola, ¿qué tal a todas y todos? En este video hablaremos sobre la provincia de las Tierras Altas de Chiapas. Bueno, se encuentra ubicada al sur de México, naturalmente abarcando principalmente el estado de Chiapas y parte del estado de Oaxaca. Como se puede observar en el mapa del lado derecho, la provincia está señalada con el número 14. Corresponde a lo que vendrían siendo las áreas de color como verde azulado. Aunque abarca una parte de México, también abarca otros países, tal es el caso de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. Por lo que forma parte de la región neártica y se ubica dentro de la zona de transición mexicana. Cuenta con dos sistemas montañosos, la Sierra Madre de Chiapas y el macizo central de Chiapas. Y entre ambos sistemas se encuentra la cuenca o depresión central de Chiapas, donde se ubica el valle del río Grijalva. Esto permite una variación de altitudes, desde los 500 metros hasta los 4000 metros de altitud, donde podemos encontrar volcanes y valles. Con respecto a los tipos de vegetación, se encuentra el bosque de pino y encino, sabanas, bosque tropical caducifolio y matorrales. En cuanto a su fauna, se pueden encontrar algunos taxones endémicos, como es el caso de Bledius stenus, la rata arborícola chiapaneca, que su nombre científico es Thilomyus bularis, y la neoyaca verdinegra. También en esta provincia se encuentra la distribución más austral de varios taxones neárticos, como los ratones del género Microtus. Para su regionalización viajográfica, se han reconocido seis distritos. Sierra Madrense, Comitanense, Lacandón, Soconusco, Tierras Altas de Guatemala y Nicaragüense, donde los primeros cuatro se encuentran dentro de México. Sin embargo, en este video no hablaremos a detalle sobre estos distritos, ya que en el video de otro compañero se abarcará mejor. Y finalmente, es importante conocer el estatus de conservación de esta provincia. De acuerdo con Dean Stein y colaboradores en 1995, esta provincia se encuentra amenazada por el cambio de uso de suelo, por la conversión de hábitats para la producción de café, la recolección de leña, la agricultura, el desmonte para la creación de pastizales, el sobrepastoreo y fuegos antropogénicos. Es importante conocer este estatus para poder hacer un buen manejo y diseñar planes de conservación para esta provincia, que es muy importante. Y estas son las referencias, entonces esto sería todo en el video de hoy. Gracias. 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 Gracias.